Ya la campaña electoral, la figura del presidente no se podrá exhibir en ningún tipo de inauguración a partir de mañana. Vamos a decir que esos son de los temas que realmente tenemos que reformar. Veremos, veremos o un presidente que entrará en licencia y ya solo hay que hacer campaña abierta, estoy en campaña o veremos muchos mensajes implícitos, ¿verdad? Y eso ocurre en todos los niveles, en todos los niveles. Nosotros podemos decir sin mencionar un nombre que hay una persona que desde hace 37 años inició un programa de televisión diario y que le ha dado apertura a todos los sectores de este país y no hay que decir quién es, ¿verdad? Yo creo que eso va a ocurrir con el tema de las campañas. ¿Por qué hago el comentario? Porque son temas que seguimos perdiendo tiempo, seguimos perdiendo tiempo y que ya debemos de ir cambiando este tipo de comportamiento o de posiciones. Por otro lado, quiero referirme breve al tema de Haití, luego de ver la entrevista del canciller en CNN y de todo lo que está ocurriendo en este momento. Primero, que no nos dejemos a todos los dominicanos que estemos atentos a todos los detalles que están ocurriendo y los hechos en Haití y segundo, que ya nosotros no podemos hacer más. No hay un país que haya hecho más por Haití. Hemos pedido lo que hay que pedir, hemos pedido ayuda, hemos pedido a la comunidad internacional su participación, ayuda económica y todo esto. Ahora lo que toca es, vamos a blindarnos el ministerio, la dirección de migración, el ministerio de las fuerzas armadas. Yo creo que aquí lo que toca ahora es cuidarnos en todos los sentidos en la parte que tiene que ver con Haití. Nosotros pusimos nuestra parte. Seguimos preocupados de que si el canal abierto internacional, yo no creo que ese es eso. Seguimos a mandar una ayuda a Haití, la tiran desde aquí o la manden. Ese no es el tema ahora mismo. El tema es cómo se le va a hacer frente a la situación de Haití a largo plazo, porque también tenemos tiempo diciendo que la situación de Haití no es controlarla y volverlo a soltar en banda. Usted tiene que crear en Haití por lo menos la base suficiente como comunidad internacional para que ese país se sostenga a mediano plazo. ¿De dónde? Toda familia, toda entidad tiene que tener, lo primero es, un plan. ¿De dónde? ¿De qué? ¿Tienen turismo? ¿Tienen sector agropecuario? ¿Tienen industria? ¿Qué tienen? ¿De dónde es que eso va a caminar solo? Y solo estoy hablando de la parte económica. Y mientras todos los que están ahí, lo que están haciendo es negocio de la crisis, entonces esos son los que están financiando ese Estado. Mientras tanto, vamos a pedir a todo el mundo que esté atento y a nuestras autoridades que ya ahora es el momento de cuidarnos y de blindarnos contra todas estas posiciones. En el caso de los diputadas, quiero decir que uno ve cómo se va sustituyendo y con el mismo tema de los debates, los que realiza el nuevo diario, podemos ver quiénes son nuestros representantes, o quiénes están optando por estas posiciones. Uno ya puede medir quiénes son muy populares, quiénes no están preparados, quiénes tienen temas que no tienen ninguna base, pero también uno tiene derecho a sentirse muy bien. Veo candidatos, y voy a hacer solamente referencia a dos nombres, porque uno se siente muy bien cuando uno ve una Claudia Rita, una Liz Mieses, estoy mencionando, de varios partidos, solo estoy mencionando para que la gente evalúe, evalúe quiénes son sus representantes, quiénes son estas personas, por quién va a votar. Pues yo creo que ya es momento, y con este tipo de voto, los que vamos a votar podemos, tenemos la opción de poder decir, déjame yo ver si pongo a alguien diferente y alguien que está preparado para estas cosas. Nos podemos sentir muy bien porque uno ve una nueva generación de gente que tienen sus propias posiciones, pertenecen a los partidos, conocen de estrategia, y todo eso está muy bien, pero tienen una base y tienen una posición firme con respecto a ciertos temas, y se han preparado. Yo creo que ahí están y en muchas comunidades lo vamos a ver, hay mucho de lo mismo, que tenemos, pero sobre todo en Santo Domingo, en Santiago, en el Distrito, uno comienza a ver cómo hay un cambio, no generacional, sino un cambio de este tipo de personas que se presentan, o de las personas que se presentan a estas posiciones. Estaba viendo, estaba viendo a unos choferes de Uber o dependientes de Uber que levantan una huelga que le tenían a la compañía por las condiciones y todo eso. Señores, retírense. Voy a decir lo mismo que dije cuando los colegios privados que suben la tarifa, que si hay que ponerle control, retírense. A usted no le conviene estar ahí, retírese. Porque lo que está ocurriendo aquí con la gente es que no se están dando cuenta que todo esto cambió. Ahí estaba la dirección de impuestos internos. Con un problema de que no, que tenemos que ponerle impuestos a las plataformas digitales. No hay que ponerle impuestos a los que llevan impuestos. Usted no tiene que poner la ley sobre lo que tiene. Todas esas estructuras. Pero aquí el problema es cómo le vamos a cobrar los impuestos a todas esas plataformas. Ustedes saben lo que es que yo voy y me abro una compañía en Estados Unidos o en otro país. Compro un software para poder vender un servicio o un bien, una mercancía. Y cuando tú vienes a ver, me afilio a una tarjeta de crédito o un sistema de pago. Y yo puedo, usted puede alquilar en su propio país. Usted puede tener 10 apartamentos en Airbnb. O tener una empresa de Airbnb sin tener un apartamento y usted no pasa por el sistema. Y cómo compite eso con el sistema, con los hoteles, con la ocupación tradicional. Ah, usted dice, Michelle, eso es injusto. No, yo estoy pensando en el trabajo. Yo estoy pensando en la fuente de empleo que crean eso. Y que son los que sostiene nuestro país. Ah, muy bien. Hoy es miércoles de salud. Vamos a sustituir los médicos por una aplicación en la que usted entre y le dicen, abra la boca, póngase ese aparatico en la cámara, en la muñeca, para medirle la presión y usted paga en casa del carajo. Entonces los médicos y las enfermeras dominicanas no van a tener empleo. Y me estoy yendo al caso más radical, que son la salud y la comida, porque usted tiene que comer. Pero todas estas plataformas que hay, que eso se llama la globalización, eso que comenzaban aquí a hablar hace 20 años, 25 años, cuando se iba a globalizar el mundo, el libre mercado y todo eso. Hoy es que lo estamos viendo. ¿Cómo? Lo estamos viendo con su empleo. No es nada más con el tema de cómo el gobierno va a cobrar los impuestos. Que yo no estuviera ni poniendo el tema. Yo nada más estuviera buscando los mecanismos para cobrarlo. Porque aquí no hay que cobrar lo que ya está en una ley. No tenemos que hacer más leyes. Ahora, ¿por qué razón hay una compañía que se llame Apolo Algo, que tiene que pagar unos impuestos, y otra compañía que se llame Uber Algo, que no pague nada. Porque opera bajo una compañía que no está en este país por un sistema, una plataforma de pago. Y estoy poniendo unos ejemplos, simplemente para que la gente entienda de qué se trata todo esto. Aquí hay cosas que ya hay que definir y que no nos vamos a pasar la vida entera perdiendo el tiempo. Y si no, vámonos todos. Vámonos todos. Yo voy a abrir una PayPal y una tarjeta de crédito, voy a abrir una compañía en Estados Unidos, allá en un paraíso fiscal, en Texas, en Delaware, donde nosotros queramos, y yo voy a facturar los anuncios del Prevista 110 por ahí. Y el doctor Miguel Ortiz nos va a poner unos anuncios del Centro de Podología Dominicano y nos lo va a pagar con su tarjeta de crédito. Y se acabó el problema. Pasé por Go y no cobré los 200. Y si todos nos vamos metiendo en eso, si todos nos vamos metiendo en eso, entonces ahí, ¿a dónde vamos a terminar? No, nosotros que tenemos que hacer lo correcto. ¿Dónde está el empleo? No se trata, ¿ustedes creen que a uno le gusta pagar impuestos? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Ahora, eso es un sistema, un sistema que tiene que ver con salud, con educación, con vivienda, con empleo. Con empleo. Si todos nos vamos digital, si todos nos vamos digital, entonces nosotros no vamos a tener empleados aquí. La semana pasada, yo estaba buscando una empresa, sustituir la línea gráfica de Revista 110 para su aniversario. ¿Verdad? O sea, hacerle una, una, llamo nuestro editor y le digo, mira, la empresa que tú tienes de producción de televisión, yo quiero que me haga un nuevo arte con los mejores invitados de toda la vida, pero con, con, me fui al punto más simple, simplemente que estuviera producido en 4K en vez de en digital, porque se produjo en un formato anterior, simplemente ampliando la calidad de la tecnología. Y dice, ah, mira, ese trabajo te cuesta 250 mil pesos. Pero mira, si tú quieres, dame unos días. Tú entras a internet, compañía de producción, le manda el logo, le manda eso, le dice lo que tú quieres. un programa de inteligencia artificial, lo paga con una tarjeta y te cuesta 300 dólares. Y si quieres hacer una página de internet, lo mismo, si quieres hacer un comercial, lo mismo, entonces, ¿quién es el que pierde al final? Yo gané. ¿Quién es el que pierde al final? El editor, el editor, ese camarógrafo que está ahí delante de mí, puede ser sustituido por una cámara robótica, que inclusive se mueve cuando yo mueva la cabeza. En fin, tenemos que entender hacia dónde van los tiempos y hay cosas que no podemos de, independientemente, hay que sostener y mantener el empleo, porque los países tienen que garantizar su seguridad. Así como el doctor Hassin a veces dice, no importa cuánto cueste la cosa, lo principal es la producción nacional. Si hay que comprar una libra de arroz, un peso más caro, porque sea dominicana, eso tiene mano de obra, eso tiene el transporte, eso genera, eso mueve todo. y ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos. Vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!